Moisés salvado de las aguas Nos haremos trabajar duramente Con el barro y con el ladrillo como esclavos Pero mientras más los oprimían Ellos más crecían y eran más fuertes Mantaron las parteras hebreas Si al nacer son varones matarlos Por el río va una canastilla Adentro lleva un lindo bebé Lo rescatará una princesa Moisés salvado de las aguas fue Pero las parteras de Miana Dios Preservaron la vida de los niños Una mujer de la tribu de Levi Tuvo un hijo y lo escondió por unos meses Por no poder seguir ocultándolo Lo colocó en una canastilla Cubierta de Betul la puso al río Su hermana lo miraba desde cerca Por el río va una canastilla Adentro lleva un lindo bebé Lo rescatará una princesa Moisés salvado de las aguas Moisés salvado de las aguas fue La hija del faraón salió a pasear Con sus doncellas junto al río Al ver la canastilla vio al bebé Siento pena y lo crió como su hijo La hermana le ofrece una mujer Hebrea para que lo amamante Él lo trajo a su propia madre Moisés creció protegido por Jehová Llego a ser de Israel libertador Por el río va una canastilla Adentro lleva un lindo bebé Lo rescatará una princesa Moisés salvado de las aguas fue Moisés salvado de las aguas fue Amén